¡Esto es Dippy TV! ¡Dele Jurásico a tu casa! ¡Y Cretácico también! ¡Sí! ¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Amigas y amigos, bienvenidos a esto que es Dippy TV en su segunda temporada. Yo soy Dippy, el dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. El día de hoy tenemos un video sobre los virus, así que vamos con nuestra compañera Eran Deni del programa COD para ver esta cápsula súper interesante. Así que vamos y ¡corre a video! Hola, bienvenidos y bienvenidos a esta cápsula del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Mi nombre es Eran Deni Bucio y hoy hablaremos de algo que hemos escuchado mucho. En algunas noticias, en las prácticas con nuestra familia, en las clases de la escuela y hasta en la música. Son los virus. Y no es para menos que se hable tanto de ellos, pues en estos tiempos estamos siendo afectados por uno de estos. Podemos comenzar preguntándonos ¿qué es un virus? Desde hace mucho tiempo se han estudiado y su definición ha ido cambiando. En un principio se pensaron como patógenos y parásitos, pero hoy en día se definen como una entidad biológica, la cual no está viva y tiene material genético como ADN o RNA. Y una cápsida está cubierta de proteínas que les permite permanecer en el ambiente una vez que salen de la célula que infectan. Y también tienen todos los elementos necesarios para secuestrar a la célula y usar su maquinaria a favor de mantenerse y replicarse. Su tamaño es sorprendentemente diminuto, pues miden en nanómetros, 10 a la menos 9. Además, existen muchos tipos de virus. Estos están presentes en todos lados. Podemos encontrarlos en el mar, el suelo, el aire y en general en toda la atmósfera que nos rodea. Por lo que conforman una viroatmósfera en la que estamos cohabitando. Y todo ser vivo está sujeto a que un virus lo infecte, pero a la vez estos son muy, muy específicos con las células que infectan. Ellos pueden invadir células de los microorganismos como protistas, hongos, plantas y animales. Imaginemos las bacterias que están en los suelos, comiendo y degradando toda la materia orgánica que pisamos a diario. Hojas, comida y un sinfín de más. Allí también hay virus, conocidos como fagos. Estos infectan a estas bacterias y permiten que lo que contienen sea incorporado una vez más a los ciclos del planeta. Los virus han estado en la Tierra desde sus inicios o antes del origen de la vida. Y a lo largo de esta historia han permitido controlar las poblaciones de todos los seres vivos. Pero la relación de los virus con sus hospederos no siempre ha sido dañina. Hay algunos donde se mantienen dentro de las células como simbiontes. Y otras donde llevan tanto tiempo dentro de esta que han logrado incorporar el material genético a las células que infectan, permaneciendo como registro de esta historia. Gracias a que seguimos investigando cómo los virus están infectando, cómo es que pasan de un ser vivo a otro y un sinfín de preguntas más, es que hemos podido hacer frente a la pequeña porción de virus que nos afectan. Y hemos desarrollado métodos para ayudarnos. Por ejemplo, los medicamentos retrovirales o las vacunas. Terminemos haciendo una reflexión de cómo estamos inmersos con otros componentes biológicos, que por definición y sus características no son considerados vivos, pero tienen un papel importante en nuestra cotidianidad y son sorprendentes. Recuerda, no dejes de seguir al Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental en sus redes sociales. ¡Hasta pronto! ¡Hey! No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros próximos videos. Síguenos en nuestras redes sociales y te esperamos de visita aquí en el Museo.